Recibimos en la mañana, así son las cosas, a Ricardo Sánchez, con un invitado muy especial. ¿Cómo le va Ricardo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Una gran satisfacción tenemos porque él probablemente no lo haya escuchado, no solo porque está lejos, sino porque las condiciones en que estamos realizando esta entrevista no le permiten tomar el retorno de nuestro mensaje, pero hemos comenzado con esa pieza singularísima de Nino Rota para la película Marcord de Federico Fellini, porque lo convocamos porque se ha convertido en alguien muy mencionado en estos últimos días, pero por sobre todo para que haga lo que de alguna manera sugiere a Marcord, recordar, retomar las cosas de una historia que comenzó muy muy cerquita nuestra, aquí, porque es de los Corazza de Adelia María, pero ha terminado con un relumbrón especialísimo, con una carrera muy destacada en España. Y lo podemos presentar como el maestro de Bardem de Adelia María. Y de Penélope Cruz y de varios otros. Bueno. Juan Carlos Corazza, está en línea, creo que podemos charlar con, le damos la bienvenida a este encuentro y este momento muy singular para nosotros, para recordar aquellas cosas que han comenzado aquí cerca. Muchas gracias Ricardo, encantado de oírte y gracias por esta invitación. No sabía que estaban poniendo a Marcord, esa música hermosa de Nino Rota, que recuerda a los abuelos de tantos, ¿no? Casi es una especie de continuidad de una región eso, ¿no? Sí, ¿no? Sí, de mi queridísimo pueblo Adelia María y de mi queridísimo Río Cuarto, donde he pasado unos años importantes de mi vida, en las escuelas Pías, estudiando, terminando la escuela secundaria. Y aquí ya... Bueno, qué honor estar con ustedes y, bueno, compartir algo de lo que pueda compartir. ¿Qué me quieres preguntar? Y en ese momento en que el espacio y el paisaje era la pampa, ¿ya se avizoraba la idea de que el teatro iba a ser una cuestión central, que se iba a transformar en algo, en la vida prácticamente? Sí, no sé si yo tenía conciencia, pero desde que recuerdo los primeros juegos de chico, yo ya jugaba a disfrazarme, a veces con ramas, a veces con cosas que encontraba en el patio de mi papá, donde había maquinarias, tractores, y ahí jugábamos con los amigos, con los chicos de la escuela, y las maestras también me estimulaban mucho a que yo presentara en todos los actos o conmemoraciones que había en el pueblo. Bueno, si no me estimulaban, yo me metía a lo mismo, e inventaba cosas. Y por suerte en las escuelas Pías también, los curas, que eran las escuelas Pías, obviamente eran muy católicos, pero muy abiertos, muy flexibles, me dejaban a mí ensayar, preparar cosas, y de hecho allí también preparé una obra de teatro que representamos en el teatro municipal, que es donde yo empecé, digamos, entre comillas, mi andadura más profesional, porque estuve durante un par de años en el elenco municipal de ahí, de Río Cuarto. He escuchado una especie de... Esto ya lo tenía consciente, así como que iba a ser central en mi vida, no lo tengo claro, pero a los 17 años, ahí, en el teatro municipal de Río Cuarto, sí que fui consciente de que yo había escrito y que representaban todos los chicos de, bueno, algunos de los compañeros míos de quinto año y las chicas del Cristo Rey, bueno, cuando terminó la última representación, yo allí, cuando se fueron todos, cuando dejaron libre el escenario y el patio de butacas, yo ahí me quedé solo y dije, yo me voy a dedicar a esto para siempre. Y así fue, después me fui a estudiar a Buenos Ágiles. Esa afirmación se... Ahí sí, ahí sí fui consciente. Esa afirmación, ese momento de la presentación aquí en el teatro municipal de Río Cuarto y cuando de alguna manera se quedó solo, registra, lo he escuchado, un rito singular, un momento muy especial que de alguna manera remite a eso de lo que significan las tablas, ¿no? Sí, 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 así fue. Yo recuerdo que me agaché, toqué las tablas, literalmente toqué las tablas, recuerdo que me emocioné y, bueno, tenía 17 años ahí, no tenía conciencia, por supuesto, ni ninguna imagen de todo lo difícil que sería y todo lo que hay que atravesar, como en cualquier trabajo, ¿no? Que hay que, bueno, luchar, sobreponerse a muchos obstáculos y dificultades y miedos que uno mismo tiene y, bueno, ir adelante fue todo una, digamos, un acto de coraje también, de confianza, las dos cosas, ¿no? Sustos y confianza por ahí. Y el entorno, la familia, los padres, que imagino tenían una perspectiva de vida diferente que esta perspectiva de pensar en lo artístico, ¿qué dijeron, qué pensaron en ese momento? Bueno, yo creo que mi papá esperaba y construyó muchas cosas hermosas en el pueblo, también esperando que yo me sumara a todo su trabajo, ¿no? Y que estuviéramos juntos, por supuesto, como tantos padres. Pero él no dejó de repetirme durante toda su vida, uno tiene que hacer lo que le gusta, hay que hacer lo que a uno le gusta. Y él tenía sus propias, digamos, frustraciones en el corazón porque le hubiese gustado ser aviador, pero no había podido terminar ni cuarto grado. Entonces, había, yo creo que las dos cosas, una cosa también, y no impidió ningún camino. A veces pudo apoyarme más y a veces yo tuve que lucharlo solo porque no había medios, ¿no? Pero bueno, yo creo que también, sobre todo en los últimos años de la vida de ellos, ellos vivieron durante casi 17, 18 años en Río Cuarto, en la última etapa de su vida. Yo creo que ellos ya estaban muy contentos también con mi camino, con mi elección, o al verme contento a mí. Pero creo que en algún lugar, como a todo padre, cuando un hijo elige un camino que no entiende mucho, si ellos no habían visto teatro, no conocían, digamos, todo lo que implica este trabajo, esta carrera, no sé si llamarle carrera porque es un poco pretencioso para mí. Yo le llamo trabajo, ¿no? Y bueno, yo creo que ellos lo fueron entendiendo o aceptando, o a su manera, como disfrutando también. Me decía que al llegar a Buenos Aires, sí, se tomó la conciencia de lo que significaba como pasión, pero también como trabajo, como desarrollo, un desarrollo intelectual y hasta físico que tiene condiciones singulares. ¿Cómo aconteció eso? ¿Cuándo pasó? Yo creo que ya al llegar a Buenos Aires, que yo llegué a Buenos Aires y ya me tuve que, me compré el clarín y me busqué una pensión y un trabajo. Conseguí el primer trabajo y la pensión en el mismo día de cadete en un estudio de arquitectura y, por otro lado, una pensión donde compartía habitación con varios que iban cambiando y así el primer año no era fácil. Mis padres me ayudaban un poquito, pero yo me tenía que sostener solo. Y bueno, lo difícil era que uno estaba bastante solo, era una época brava. Por suerte, algún angelito me protegió porque no caí en ninguna locura. Era una época, bueno, donde había gente que desaparecía, donde se mataba gente. Yo, bueno, me metí a trabajar y a estudiar y luego me tocó la marina. Me tocaron dos años largos de marina, pero pude, en determinado momento de la marina, tener permiso para seguir estudiando en el conservatorio. No fue una época fácil la marina, fue duro, duro. No fue nada bueno. Pero, bueno, seguí trabajando. Al salir de la marina, del servicio militar, conseguí otro trabajo. Seguí en la pensión un tiempo más, hasta que después fui a compartir departamento. En fin, la lucha de trabajar, de ganarme el pan, como se dice, y también después el dinero para pagar clases particulares, porque yo empecé a estudiar con Gandolfo, que fue un maestro muy importante para mí, un director muy conocido. Quizás los jóvenes ya no lo conocen, pero era alguien muy importante en la profesión, que ayudó mucho a que los actores, entre comillas, digamos, se modernizaran. Y yo aprendí mucho con él, pero había que pagar las clases y todo esto. Bueno, movilizando, digamos, fuerza, recurso, imaginación para salir adelante y para cuidarse. De Gandolfo... No sé si te contesto. Sí, por supuesto. De Gandolfo tuvo conciencia de eso que ha terminado siendo para muchos actores en España, de la importancia del rol de quien está transmitiendo un conocimiento, pero no como una cosa admonitoria, sino como una invitación a participar en la creación de manera constante y comprometida. Claro que sí. Por supuesto. Él era un hombre muy apasionado, con mucho rigor, muy estudioso. Él tenía horas, largas horas todos los días en donde se enfrascaba a estudiar y estudiaba diferentes cosas, muy ávido de conocimiento y de alguna manera eso llegaba. Para mí fue muy importante también un aprendizaje que no solo es la información que te transmite un maestro, sino como algo que se contagia como actitud, que está en el sentimiento y que está, por supuesto, en el cariño, en el trato, que de eso se toman cosas muy valiosas, más allá de la información que podés adquirir y el conocimiento. Yo creo que hay algo en la actitud humana. Para mí fue muy importante el contacto con Gandolfo de tantos años. Y él fue el que me estimuló en su escuela a empezar a enseñar. Yo era muy chico, pero me sentí como pez en el agua desde el primer día, porque yo tenía 25 años o menos cuando empecé a dar el primer curso. Y tenía alumnos que eran mayores que yo. Perdón, tratando de encontrarnos con esa época, uno se pregunta si hubo algún impulso especial o una decisión surgida de adentro para dar el salto. Estamos dialogando con Juan Carlos Corazza, que es un nombre muy reconocido por estos días a nivel internacional, pero que en España es un nombre que se repite entre los artistas, fundamentalmente, claro, entre los actores y actrices, como alguien que abre el surco para comenzar a desarrollar la profesión de actor. Bueno, yo estando en la escuela de Gandolfo, conocí algunos actores españoles que iban becados a estudiar teatro a la escuela y yo les tenía que dar clases. Y ellos quedaron muy impactados con mi forma de trabajar y hablaron muy bien aquí en España, en concreto en Sevilla, porque venían de Andalucía, iban de Andalucía a los aires a estudiar. Y ellos, digamos que me hicieron buena propaganda. Y por otro lado, yo también daba clases en Buenos Aires, me tenía que reforzar la economía, dando clases los sábados en otro lugar, y allí llegaron otros alumnos españoles que estaban en otra escuela de teatro, en la escuela de Agustín Aleso, y que también vinieron a mis clases por curiosidad. Les encantaron mis clases y también esos al regreso, aquí en Madrid, concretamente, ellos hablaron o los vieron actuar mejor como se habían ido. Y entonces, cuando esto ocurrió, me contactaron desde Sevilla, a mi casa de Buenos Aires. Yo actuaba en ese momento en la televisión, trabajaba con cierta continuidad en la televisión, aparte de dar clases y de dirigir alguna obra de teatro. Me contactaron del Centro Andaluz de Teatro de Sevilla, de aquí de España, para ofrecerme dirigir una obra. Eso era producto de aquellos actores sevillanos que habían estado en la escuela de Gandolfo aprendiendo conmigo. Y bueno, les dije que me interesaba mucho, pero que justo coincidía, porque así fue, los actores de Madrid que habían estado conmigo, a su vez habían hablado con su manager, su representante, aquí en Madrid, y esa representante se había interesado también en mi trabajo, y me había ya mandado, en aquel momento, un fax, proponiéndome que viniera a dar un curso aquí en Madrid. Entonces, combiné las dos cosas, y gracias, porque no me hacían ningún contrato, ni tenía ninguna cosa así garantizada, de nada, pero yo me lancé, me lancé gracias a que mis padres, mi papá y mi mamá, que habían vendido una casita en el pueblo, por ejemplo, la casita de la infancia, porque habían logrado hacerse una casita de mejores condiciones en Adelia María, ellos, con esa casita vendida, también ahí en el pueblo, en Adelia María, me dieron la plata de regalo, y con eso, miren lo que eran los dineros, solo me alcanzaba lo que se vendió, la casa que se vendió en Adelia María en el año 90, alcanzaba para un billete a Madrid, de Panam, una empresa que desapareció. Y así fue, me vine, llegué, escuché las dos ofertas, las organicé, acepté las dos cosas, me pagaron bien, pero sobre todo es que me fue muy bien en el trabajo, y eso me abrió las puertas a seguir trabajando aquí. Aunque no se me hubiesen abierto las puertas, yo lo que quería era ir a los dios de mi abuela, el director de cine Fellini, de donde viene la música que me dijiste que pusiste hoy, que pusieron hoy al aire, y entonces allí fui, cuando terminé esos dos trabajos, de dirigir la obra y de dar el curso que di aquí en Madrid, me fui por allí, conocí este pueblo, y allí me dieron el pasaporte italiano. Ah, claro. Muy rápidamente, porque era un trámite que tenía iniciado en Argentina, que podría haber demorado mil años en Argentina, pero que ahí lo tenían, digamos, casi fresco, para dármelo, y bueno, abreviando, fue muy, de alguna manera, si queremos creer en estas cosas, una gran suerte, o una magia del momento, que yo tomé como... Los abuelos dicen, dale para adelante. Y entonces volví a España, y ya, bueno, abrí el estudio, después volví a Argentina, por supuesto, siempre vuelvo a Argentina, a Río Cuarto, a ver a algunos amigos que tengo, con Río Cuarto, y sobre todo a los amigos y los parientes, que tengo en Adelia María, ¿no? Así que voy cada vez que puedo. Eso le iba a preguntar al final. Muchas ganas, y además tengo a mi querida hermana en Buenos Aires, viviendo en Buenos Aires, así que muchos motivos para ir a la tierra, cada vez que puedo. Le iba a preguntar al final de la nota de eso, ¿no? Que de alguna manera, devuelve al comienzo de la entrevista, de la charla, a esto de referir las sensaciones que se guardan para siempre, más allá que el tiempo y la distancia parezcan haberlo alejado. Pero en todo caso, me gustaría preguntarle también, ya que estamos hablando de esa actividad tuya, suya tan reconocida allí en España, ¿cómo es encontrarse con el desarrollo de una actividad que de pronto estalla de manera tal, porque quienes han pasado en ese encuentro de transmisión de conocimientos y de emociones, se transformen en estrellas? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo lo vivo? Claro, ¿cómo se siente? Yo no siento que ha estallado nada, yo siento que mi trabajo es de hormiga y constante, el mejor ser y creo que lo que heredé de mis padres, especialmente de mi padre, que trabajaba tanto en el taller mecánico como en la siembra, en fin, que fue alguien que se ocupaba mucho del detalle, del cuidado, y bueno, era muy generoso además, muy generoso, muy de ayudar. Y para mí eso fue natural, ayudar a los actores y algunos, bueno, fueron adquiriendo mucho reconocimiento con el tiempo, claro, yo hace muchos años que estoy aquí, que tengo la escuela de teatro aquí en Madrid, entonces esto también se van acumulando, digamos, los alumnos, y hay muchos que sí, que tienen mucho reconocimiento, pero yo creo que la mayoría, por lo menos de los que han sido alumnos míos, es a base de mucho trabajo, de mucha pasión, de mucho amor y cuidado, y de tratar de darle al público lo mejor que se puede, más allá de que después el público le gusta o no las actuaciones. Pero es evidente que tiene que haber... ...el trabajo de los actores es ese, cuidar la calidad de lo que se hace como entretenimiento, o como cultura, para que le haga bien a la gente, o al menos que no lo aburran. Pero es evidente que debe haber una generación de una gran cercanía, porque más allá de los que conocemos, porque aparecen más frecuentemente en las pantallas, y tienen una mayor difusión de sus nombres, hay muchísimos actores en España, que siempre reconocen esa cercanía, esa capacidad para transmitir un encuentro amoroso con la profesión, ¿no?, básicamente se trata de eso. Claro, claro, sí, totalmente. Un encuentro amoroso, respetuoso, sí, totalmente, que es un encuentro con el público, con los demás, y más en estas épocas, que yo creo que cada vez más toca tomar conciencia de estar juntos, de colaborar, de cooperar, o de ser solidarios, o llamémosle como se quiera, pero de que, bueno, como antídoto al individualismo, ¿no?, que las cosas y la época del mundo lo requiere, es como vayamos juntos, cuidemos juntos, hagamos juntos, porque es por ahí, ¿no?, no estamos inventando nada nuevo, pero son valores a veces un poco olvidados, que las catástrofes de todo tipo que tenemos nos recuerdan juntarse, ¿no?, y el teatro en concreto siempre, el teatro es como algo que recuerda el encontrarse, el juntarse, uno se junta en una sala para ver una obra, y todos los que estamos sentados en el patio de butacas, estamos como ahí, soñando que aquello es Romeo y Julieta, y que esos amantes se tienen que encontrar, estamos todos como juntos, a favor o en contra de lo que está pasando, pero una especie de encuentro, de comunión, ¿no?, y eso es muy lindo, ¿no?, del teatro, como que nos recuerda esa experiencia, que a veces está en el deporte, que a veces está, si hay, bueno, para la gente que es religiosa, pues está en lo que son las celebraciones religiosas, o la misa, pero yo creo que en el teatro es algo tan vivo, que emociona, que hace pensar, que hace reír, que celebra mucho el encuentro, el valor de juntarse, ¿no?, y el peligro que es separarse. Repetimos aquí habitualmente una frase que dice que contamos con el arte para que la realidad no nos destruya. charlar con ustedes es una forma de haber recuperado esas sensaciones que nos da lo artístico, no sabe las ganas que nos da, que nos quedan residuales de seguir charlando, ojalá alguna vez se venga por aquí podamos encontrarnos, y básicamente el reconocimiento, no solo a usted y a su trabajo, sino a aquellos que desde Adelia María, aquí cerquita, le hicieron posible todo este desarrollo, los más cercanos, y alguna gente que a lo mejor sin darse cuenta también lo consiguió. Y le digo que cuando lleguemos al Teatro Municipal vamos a tener en cuenta muy especialmente que alguna vez tocó esas tablas para definirse como director, como hombre de teatro. Así que un agradecimiento muy grande por la charla. Gracias, Ricardo. A vos y a todo el equipo y mucha suerte con este emprendimiento de tener esta radio allí. Gracias porque me acerca también a mi querida ciudad de Río Cuarto y a mi queridísimo pueblo de Adelia María. Gracias a ti, a vos y a todo tu equipo. Abrazo grande. Y a los oyentes. Bueno, un lujazo en la mañana de Así Son Las Cosas. Juan Carlos Coraza nacido en Adelia María, formado artísticamente, de manera teatral, en su primera etapa en Río Cuarto y hoy reconocido como un maestro de actores de una dimensión que en Hollywood son admirados, como Penélope Cruz y el propio Javier Bardem, que está haciendo una trayectoria en Hollywood sin abandonar sus raíces latinas que yo no la he visto nunca en otro actor, a lo mejor no tengo tanta formación de consumo de cine, actor latino, ¿no? Es impresionante lo que ha logrado Bardem y Bardem se refirió en el último reconocimiento que recibió y lo mencionó. No solo eso, sino que él pidió que Juan Carlos Corazza fuera quien le entregase el premio de Donostia en reconocimiento a lo que siempre le había transmitido y dice que le sigue transmitiendo porque se encuentran casi, casi durante todo el año varias veces, ¿no? Hablamos en la mañana de Así Son Las Cosas con Juan Carlos Corazza, el maestro de Bardem. Este es el momento en el que Bardem, Javier Bardem, hace referencia a su maestro nacido, Anadelia María. Tuve la suerte de llamar a una puerta y que abriese Juan Carlos Corazza y empezar a trabajar con él y con él descubrir el amor, el amor y la dificultad que lleva al hecho de poder hacer el trabajo de una manera digna. Auspicio al periodista Ricardo Sánchez Cultura